Caballeros Templarios del Vaticano, al servicio del Santo Papa Francisco, Orden del Temple. Las Leyendas La familia más poderosa del mundo sería la familia Máximo, cabeza de la nobleza negra. El personaje de Don Vito Corleone se habría inspirado en el príncipe Don Vittorio, o sea Pito, Máximo. En la foto podemos ver que es bastante parecido al personaje que interpretó a Marlon Brando, sobre todo en la mandíbula. Podemos ver también a Marlon Brando poniéndose las prótesis que le daban forma a la particular quijada de Corleone. Tanto los escudos de la familia Máximo como la de la familia Corleone en Italia incluyen al Leone. El hijo del príncipe Vittorio, Stefano Máximo, sería el controlador Máximo del Vaticano. El nombre Stefano proviene del griego y significa corona o coronado. Bajo otras interpretaciones se traduciría como el coronado de hoja de laurel, o el victorioso. El victorioso, tal como su padre Vittorio. Caballeros Templarios del Vaticano Al servicio del Santo Papa Francisco Orden del Temple Las Leyendas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!